En las redes tú hiciste un show fenomenal, espectacular, y siempre surgen estos conflictos en las redes donde empieza la gente a decir que si a tu edad, que si estás bailando, que si te estás presentando. ¿Qué tú le dices a los haters? Ay, Dios mío, para empezar, yo no me había enterado cuando ayer tú nos llamaste y me dice, mira que hay una controversia, yo le digo, ayuno, ¿sobre qué? O sea, ¿por qué? Porque yo de verdad que las redes las utilizo para dar gracias y todas estas cosas, pero no me había enterado, así es que ahora que me entero, pues te digo, mira, no hay edad para ser feliz ni para echar para adelante. Ahora mismo en Estados Unidos, mira, tú ves a una de mis preferidas, que es Cher y Tina Turner, que en paz descanse, todas esas mujeres que ya son, como uno dice, legendarias, que estamos ya todas por ahí y todavía siguen haciéndonos muy felices. Yo llevo seis años trabajando aquí en Orlando con adultos mayores y yo sé la importancia de mantenerse activo, de mantenerse feliz, de tener un pensamiento positivo y por eso es que yo lo hago todavía. Mi misión en esta vida, desde que comencé, desde los 18 años que comencé bailando, te digo, ha sido ser feliz y hacer feliz a los demás. Y mientras me quede vida y tenga salud, pues así lo seguiré haciendo. Las redes son bien importantes porque hoy día, pues, tú pides oración, ahí está la gente, son como nuestros hermanos que no conocemos, pero que están ahí siempre. Pero también, pues, hay un grupo que se dedica a hacerle la vida imposible a los demás y yo de verdad que no le hago caso a eso porque para mí lo importante es ser feliz. ¡SUSCRÍBETA! ¡HALICI柖A! Laαιa, la